Viene bajando la llama a toda velocidad Con sus patitas el arme a este ritmo quiere bailar Viene bailando la llama a la granja quiere llegar Con este ritmo que mueve bien alegre del carnaval Quiere conocer a toda la granja y quiere mover el cuerpo y el alma Le viene a traer su ritmo que sana las penas del corazón El pasito de la llama de que todo el mundo baila Patita a un lado, saltando, saltando Y al otro lado, saltando, saltando Como la llama que baila El pasito de la llama de que todo el mundo baila Patita a un lado, saltando, saltando Y al otro lado, saltando, saltando Como la llama que baila